Nos habíamos quedado en el pano que pusieron el lúpulo y estaba hirviendo. Está bueno, te cuento lo que van a hacer los muchachos. Bien. Vamos a hacer cuenta que terminó el hervido. Sí. Se asumió con un remolino para que decanten todas las proteínas coaguladas, los restos del lúpulo. Ajá. Eso pasa un proceso de enfriado que tiene que ser lo más rápido posible y a una temperatura de 17, 18 grados. Ok. Ahí vamos a poder inocular la nevadura, que es lo que va a preparar Gabriel ahora. Bien. Agua hervida 10-15 minutos previamente, enfriada, para poder hidratar la nevadura. Ajá. Perfecto. En ese Erlenmeyer. Erlenmeyer. Acá se habría de destacar que... Levanté con el Erlenmeyer. ¿Se acuerdan de la secundaria? Se habría de destacar que esto es un poquito una simulación, hay que ser específicamente cuidadoso en la higiene, en la sanitización de todo el proceso. Bien. Muy bien. Perfecto. Bien dicho, señor. Muy bien. ¿Qué es lo que hay en ese bidón, digamos? Esto básicamente es el mosto que sacamos de acá del hervido y enfriamos rápidamente para acelerar el tiempo. Ya fue clarificado. Ya fue clarificado. Ya fue clarificado. Se sacó, se dejó la torta del úpulo en el hervidor. Bien. Se enfrió por el contracorriente. Y tenemos acá... El proyecto de la cerveza final. Sí, exacto. Esto es cerveza verde, como le decimos nosotros en la casa. Perfecto. Ahora tenemos el agua sanitizada. Hay que aclarar que este proceso es todo sanitizado. Bien. Generalmente el servicero casero usa alcohol al 70 como lo más elemental. Ok. Cortamos el sobrecito de levadura. Esto todo en una atmósfera. Lo ideal es hacer uno... ¿Y bien, interés? No, al aire libre, en un lugar cerrado, tipo laboratorio, por lo máximo, cuidado de higiene y cuidado bromatológico. En una cocina, digamos, abre la llama de la cocina y se trabaja sobre la llama de la cocina para evitar cualquier contaminación. Bien. Crear un ambiente lo más estéril. Exactamente. Me imagino con barbicos, me imagino con guantes, con el máximo... Estamos en claro que por más que sea casero no quiere decir que no tengamos buenos procesos de manufactura. Absolutamente, claro. Lo mismo que hacemos en casa. O sea, una vez que está la levadura y de acá, le echamos en el... Bien. ¿Cuánta levadura me estás poniendo ahí para...? Uno, blu, 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 blu. Eso es lo que hace burbujear. Un vaso muy bastante preciso. Pero a nivel casero nadie puede hacer un recuento de células con microscopio. Entonces los sobrecitos estos vienen ya para 20, 25 litros a cada sobra. Ok. Y no repicazas. Hay un cálculo para hacer la cantidad de levadura, pero siempre vos con esto te asegurás una buena forma de gastar. Y ahora, ¿qué hacemos con eso que ya tiene la levadura? Hacemos de cuenta que pasaron 24 horas y Gustavo les mostra lo que es un mostro fermentando. 24 horas. Ahí está. Y toman acá. Uh, sí, sí, sí. Está tirando olor. Sí, sí, sí. Y ven que se enturbia todo de huevo. Claro. Porque hay un montón de levadura dando buena. Ok. Cuando eso finaliza de fermentar, la levadura comienza a descartar. Respira, respira, está alargando gas. Cabe aclarar que hay que tratar de tener un control lo más preciso posible de la temperatura de este mostro. ¿Cuánto tendría que ser? Con esta levadura que estamos usando, 17, 18 grados y una buena temperatura. Vos con eso manejás también los perfiles aromáticos de la cerveza. Ok. Y básicamente lo que nos gusta siempre desde Cerveceros Caseros transmitir es que la gente se integre, que es un muy lindo hobby, obviamente para más o menos de 18, que hagan su propia cerveza, que busquen la excelencia y un consumo responsable. Muy bien. Y difundir el arte y el hobby del cervecero. Muy bien. Muy bien. Ahora, tengo una pregunta clave. ¿Cuánto falta para que eso sea cerveza que la podamos tomar? Que sea cerveza la que está allá. La que está allá, exacto. Y todo el proceso tenemos más o menos una semana de fermentación, 15 días de maduración y aproximadamente un mes, un mes y medio de estoqueado para que la cerveza quede con buenos sabores, buenos aromas, el vino y la pasamos allá. Después de ese tiempo, ¿la podés embotellar? Sí, la podemos embotellar, exacto. Yo traje una para mostrarles cómo queda embotellado. Bien. Sí, sí. Perfecto. Lo único que está faltando, Silena, es que pase un avión. ¿Por qué tenemos? La burga. ¿Te guste? La música. No escuchamos nada. Todos los ruidos, todo este aparatito. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Necesito una cerveza, por favor. Acá tenemos un tipo de tapa. ¡Qué linda! Tapón basculante de cerámica o la clásica tapa color. ¡Eso me encanta! ¡Guau! Es espectacular. Con el esposo de... Este estilo en particular que hice acá es una triple. Es un estilo belga. Bien. Ajá. Ok. Yo conozco una holandesa así también. Es parecida. ¿Eh? Es parecida. Que viene botella verde con la tapita, clic, así con... Los inventores de la cerveza. ¿Quiénes son los inventores de la cerveza? ¿Y cómo nacen exactamente? Los que hacen la cerveza. En realidad, para nosotros, las que hacen la cerveza son las levaduras. Claro. Ajá. Porque son las que hacen todo este trabajo. Se comen el azúcar. Pero quizás Juanito preguntaba... Ah, el origen. Los romanos, los griegos... El origen en sí, hay un... Hay un periodo en donde se dice que pueden ser el principio de los egipcios o pueden ser los sumerios. Este... Es alrededor de 6.000, 7.000 años antes de Cristo. ¿6.000, 7.000 antes de Cristo? De Cristo, exacto. Puede ser una de las primeras bebidas, ¿no? De la cerveza y el vino son las bebidas más antiguas. ¡Vinemos con los egipcios también! ¡Vinemos con los egipcios! ¡Vinemos con los egipcios! ¡Vinemos todos los egipcios! ¡Salud! Esta cara es en particular una cerveza con un perfil a caramelo y es muy interesante para cocinar también. Ajá. Podemos cocinar durante toda la semana. Ya que estamos en la semana de la cerveza, en Cocinos Argentinos, más que tomar cerveza, vamos a aprender cómo se hace, con qué se combina, maridaje, es decir, qué tipo de cerveza combinás con qué tipo de comida y muchísimas cosas más.